Ahí va para mi gente de San Luis Potosí, ahora mi compa Pines Cisneros Por sus carreras perdidas, el caballo estaba en venta Tiene a Don Paco su amigo, por tres mil lazos su oferta Y al médico le había dicho, que traía bueno en sus venas Un alazán, pata blanca, rayado hasta la nariz El zomitaz lo nombraron, su dueño le puso así Anda en Salinas de Hidalgo, allá en San Luis Potosí Viejo alazán es la cuadra, la que ahora anda defendiendo Pa' destaparlo en doscientas, a una tercia lo metieron Al cazador baile gana, también a ese ladrillero Tres tierras contra el mostrito, y el ron y un cuaco muy bueno Con carnitas en sus lomos, fue y les tumbó su dinero Sin golpearle las serancas, el sopita se hizo bueno En Guaname una cuarteta, me dieron doscientas varas El dulce y el agua esa tarde, muy favorito llegaba El alazán con la paja, otra vez se retrataba En tierra sacatecanas, bailes ganatres abiertos Dos en las cincuenta varas, el otro a cien las subieron A esa gente ese caballo, les quitó mucho dinero En carril Santa Lucía, tres veinte contra el llantero Vino de atrás a ganarle, en puertas muy mal salieron En dos cincuenta de alcance, y otra feria se trajeron En dos cincuenta de alcance, y otra feria se trajeron ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos! ¡Cuatro, cinco, seis, ocho, dos! En las tierras mexicanas su nombre es el cocodrilo Es un bonito alazán de la frente está rayado Su pata izquierda trae blanca y muy ligeritas las manos Cuadragazo es quien lo cuida en San Rafael su rancho Luz de la cuadra chaparro un moreto le aventaba El pelicano era el nombre como a su penco llamaba En el carril alacrando cincuenta les pintaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!